Música Nosotros trabajamos con hongos silvestres comestibles Entonces se llaman, se reconoce así a todos los hongos que no pueden ser cultivados O sea que para uno aprovecharlos tiene que salir a los ambientes naturales donde aparecen y cosecharlos Acá en la zona es muy característico que el hongo se recolecte por parte de recolectores Que en general es un trabajo familiar Acá en Patagonia los dos hongos silvestres más aprovechados son el hongo del pino Que crece asociado a las plantaciones de pinos Y la morchela o morilla que crece en el bosque nativo Hongos silvestres comestibles Especies en Argentina Suilius, luteus y morchela Características Bajos en calorías y ricos en proteínas, vitaminas y microelementos Aprovechamiento, gastronomía y farmacéutica En un principio lo que intentamos hacer fue estimar valores de productividad O sea saber en una hectárea más o menos, promediando varios años de muestreo Cuántos hongos aparecen y eso es un insumo necesario para cualquier planificación o análisis económico de la actividad Si miramos para arriba vemos que en este sector vemos bastante cielo Porque hemos sacado, vemos acá, vemos acá, unos cuantos árboles A fin de disminuir la densidad Y permitir entonces que entre más agua y más luz al suelo Y entonces de esa manera estimular la producción de los hongos Bueno, para medir la humedad del suelo Lo que usamos es este aparato que se llama TDR Con los valores entonces que tomo de humedad del suelo y de temperatura Yo obtengo información entonces de las variables ambientales Tengo la información de las densidades Junto con la productividad del hongo Trabajo esos datos para ver cómo se relacionan entonces todas estas variables medidas Y bueno, cuál es la mejor situación para obtener mayor cantidad de hongos Y bueno, proponer entonces un valor de densidad de manejo de las plantaciones También se hacen actividades de capacitación y extensión con poblaciones de la zona Sí, toda Patagonia Se les da una capacitación desde el punto de vista biológico En el que se les da a conocer los hongos Que ellos puedan seleccionarlos, recolectarlos Saber en qué momento cosecharlos, cuándo conviene esperar Cómo hacerlo de forma correcta para proteger el recurso Y que la actividad de recolección sea sustentable y no que se pierda a lo largo del tiempo Tenemos resultados bastante preliminares porque tenemos una sola temporada evaluada Lo que hemos visto que efectivamente abriendo el docelo O sea, dejando que entre más luz y más agua Tenemos mayores productividades ¡Gracias!